Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una nueva misión de Fortnite Pesadilla En esta misión lo que tenemos que hacer es aumentar la velocidad comiendo caramelos de menta Ahora os mostraré cómo se completa esta misión Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, suscríbete Porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se hace esta misión Bien chicos, para conseguir los caramelos de menta de forma bastante fácil Nos dirigimos justamente a esta ubicación de aquí Donde podemos ver que venden, bueno que venden Que hay básicamente objetos que darán estos caramelos Esto sería esta casa de aquí, vale, justo este lugar Cualquier casa que se adornara con cosas de Halloween debería tener Pero bueno, yo conozco esta, por eso os traigo aquí en esta misión Así que bueno, abrimos esto y como podéis ver nos da aquí el caramelo de menta Que será este de aquí, nos da de hecho uno Esto que no sería y este que tampoco sería, vale Y a lo mejor este de aquí también no sería alguno más, mira Justamente nos da dos puntos Y bueno, ya lo único que tenemos que hacer es tomarlo Y ya pues corremos, vale Con el caramelo puesto y listo No tiene ningún tipo de mentir en la misión El misterio es conseguir este caramelo No sé si este personaje venderá alguno Mira, sí que nos vende también chicos Así que si no lo conseguís ahí, se lo podéis comprar al personaje Y bueno, ya ha tirado la misión Así que gente, si os ha gustado este vídeo, pulsad el botón de like Pero sobre todo, utilizad el código sin sangre en la tienda que otros de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo el canal Nada más, hasta el siguiente vídeo y código sin sangre Chao